Igualdad y libertad. Por Norberto Bobbio. 22. 2. Libertad. 1. Libertad negativa. A pesar de lo dicho en infinitas ocasiones acerca de la variedad y la multiplicidad de los significados de libertad, y, por tanto, acerca de la dificultad, o sin más del carácter vano de una definición de ella, los significados relevantes en el lenguaje político, que aquí se toma en especial consideración, pero no sólo en el lenguaje político, como veremos dentro de un momento, son sobre todo dos, por lo que la determinación del concepto o de los conceptos de libertad, aún siendo muy difícil, no es vana. Los dos significados relevantes se refieren a las dos formas de libertad que suelen llamarse, cada vez con más frecuencia, negativa y positiva. Por libertad negativa se entiende, en el lenguaje político, la situación en la cual un sujeto tiene la posibilidad de obrar o de no obrar, sin ser obligado a ello o sin que se lo impidan otros sujetos. Con la siguiente advertencia, el hecho de que en el lenguaje político la libertad sea una relación entre dos sujetos humanos, no excluye que el concepto amplio de libertad comprenda también una relación en la cual uno de los dos sujetos o los dos no sean sujetos humanos. Es perfectamente lícito decir que el hombre ha conquistado la propia libertad emancipándose, no sólo de las restricciones derivadas de la sujeción del hombre por el hombre, sino también de la sumisión a las fuerzas naturales, así como puede decirse que un río, ente natural, es libre de seguir el propio curso cuando no sólo impide una presa o un dique que son obra del hombre. La libertad negativa suele llamarse también libertad como ausencia de impedimento, o libertad como ausencia de constricción. Si por impedir se entiende no permitir a los otros hacer algo, y si por constreñir se entiende obligar a los otros a hacer algo, ambas direcciones son parecidas desde el momento en que la situación denominada libertad negativa comprende tanto la ausencia de impedimento, es decir, la imposibilidad de hacer, cuanto la ausencia de constricción, es decir, la posibilidad de no hacer. Se considera que goza de situación de libertad tanto aquel que puede expresar las propias opiniones sin incurrir en los rigores de la censura, como el que queda exento del servicio militar, por ejemplo, allí donde la objeción de conciencia está legalmente reconocida. El primero puede obrar porque no hay ninguna norma que prohíba la acción que él considera deseable. El segundo puede no obrar porque no hay ninguna norma que imponga la acción que él considera no deseable. Ya que los límites a nuestras acciones en sociedad quedan definidos generalmente por normas, sean constitucionarias o legislativas, sean sociales, jurídicas o morales, se puede también decir, como ha hecho una larga y autorizada tradición, que la libertad en ese sentido, es decir, la libertad que un uso cada vez más difundido y frecuente llama libertad negativa, consiste en hacer o no hacer todo lo que las leyes, entendidas en sentido lato y no solo en sentido técnico-jurídico, permiten o bien no prohíben, y que, en cuanto tales, permiten no hacer. Cuando Hobbes recogió el principio libertas silentum legis, mostró tener muy clara en su mente esta idea de libertad que ilustró en estos términos. Pero, dado que las leyes nunca han limitado ni pueden limitar todos los movimientos y acciones de los ciudadanos en vista de su variedad, quedan necesariamente innumerables cosas que las leyes no ordenan ni prohíben, y cada uno puede hacer u omitir según su criterio. Con respecto de ella, se dice que cada una goza de su libertad, debiéndose entender, en este caso, que la libertad es acá y aparte del derecho natural que las leyes civiles permiten y dejan a discreción de los ciudadanos. Decibe 13.15 De manera parecida, se pronuncia Locke La libertad de los hombres bajo el gobierno consiste en una libertad que me permite seguir mi propia voluntad en todo aquello en lo que la norma no prescribe, así como no estar sometido a la voluntad inconstante, incierta, desconocida y arbitraria de otro hombre. Segundo tratado sobre el gobierno. 4.22 La formulación clásica de esta acepción de libertad la realizó Montesquieu. La libertad es el derecho de hacer aquello que las leyes permiten. El espíritu de las leyes. 12.2 Que en la mayor parte de las definiciones tradicionales de la libertad negativa, la libertad quede definida, más en relación a la ausencia de impedimento que no a la ausencia de construcción, se explica con la consideración de que la libertad es históricamente más relevante en el periodo en que el problema de la libertad negativa deviene políticamente crucial y en general todas las libertades civiles representan el resultado de una lucha contra impedimentos precedentes más que contra construcciones precedentes. De ahí también el uso arraigado de llamar a esta forma de libertad, libertad como no impedimento, antes que libertad como no constricción, mientras que la forma más comprensiva sería libertad como no impedimento y como no constricción. Laividad in 스타уска La libertad La libertad Gracias por ver el video.